Y de improviso el viento rápido me llevo Y me echa a volar En el cielo al finito Volare, cantare E tu, dipinto di blu Felice di stare lassù Y volando, volando feliz Yo me encuentro más alto, más alto que el sol Mientras el mundo se aleja despacio, despacio de mí Una música tuya tocada solo para mí Volare, cantare E tu, dipinto di blu Felice di stare lassù Nebu, dipinto di blu Felice di stare lassù Cuando se maria dolore Cuando se queman los dos Cuando se maria su vela Cuando se maria dolore Cuando se maria dolore Cuando se remanda amore Cuando se maria su vela Cuando se maria dolore Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantare Pero lo siempre cantare Pero lo siempre cantare Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantare Que solo vive en amor Que solo vive en el borde Me enamoré de esa gitana Que cuando se para bailar Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esa rumba ta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esa rumba ta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esa rumba ta gitana Que yo siempre cantaré Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Está perdón de la sabana Porque más despreciado Y por eso no te perdón Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa Amor en el pasado Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Venga! ¡Venga! Este es el nombre, ¿eh? Es posible no me encuentro de verdad Pero que si no te ha descomparado Lo mismo y nada y lo mismo soy yo Y da luz con la razón Es posible no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro así de nada Lo mismo y nada y lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Venga! Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Venga! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Venga! Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Venga! Uno, dos, tres, ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias!